Así pedían el arresto de Henry Kissinger en las afueras del hotel donde se realiza la conferencia de Bilderberg. Y así recibieron a Kissinger. Hoy se confirmó la presencia de personalidades como Jin Fu, viceministra de Relaciones Exteriores de China, Kevin Walsh, ex miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jacob Wallenberg, banquero e industrial sueco, entre otros. El presidente de la Unión Europea, Hermann Van Rumpuy, Angela Merkel de Alemania, el primer ministro canadiense, David Rockefeller, Henry Kissinger, todos ellos están ahí, resguardados por marines armados. Eso es ilegal, pues ellos no pueden operar contra ciudadanos americanos. Pese a las fuertes medidas de seguridad, los manifestantes encontraban formas de hacer escuchar su protesta, como Joshua, que utilizó un discurso de Charles Chaplin. Este manifestante dice que los americanos están despertando. Debido a que los medios no reportan cosas como estas, la mayoría de los americanos ni siquiera sabe de esto, pero más gente está despertando, más y más se están preguntando qué está ocurriendo y cada año más gente viene a protestar. La jornada tuvo momentos de tensión, cuando por razones injustificadas la policía recurrió al uso de la fuerza. Como resultado, dos personas fueron arrestadas. Y nos decían que no podíamos pisar el blacktop de la carretera. Y un chavalito, por tener un pie ahí dentro, le cogieron entre cuatro y se lo llevaron, de una manera muy fea. Y los demás de nosotros, pues diciéndoles que lo que estaban haciendo estaba mal. La conferencia se desarrolla en la obscuridad mediática corporativa y por lo tanto se desconoce la agenda oficial. Sin embargo, la gente sabe de qué se está hablando ahí adentro. Ellos quieren guerra contra Irán, quieren más fuerzas de Al-Qaeda. Lo admitieron y abiertamente están diciendo que quieren invadir Siria, Irán. Rusia está amenazando con una guerra nuclear en respuesta. Esta gente está descontrolada por dominar el mundo. Y demonios como Rockefeller quieren el dominio global antes de morir. Por segundo día consecutivo, y pese a la lluvia, un importante número de personas se congregaron para continuar la protesta en contra del grupo Birderberg, que se reúne frente a este hotel en Chantilly. Se espera que para el día de mañana, la concurrencia pueda crecer masivamente, considerando que es fin de semana. Desde Chantilly, Virginia, Alfredo Miranda, HispanTV.